En mi guía, en el triste malvario del vivir, apalta de mis sentas, todas las espinas, alienta con tus besos mi desilusión. Santa semilla, alugla con tu luz mi corazón. ¿Qué hacía? ¿Llorar? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Llorar? ¿Esperanza? Santa, Santa Mia Mujer que brilla en mi existencia Santa, 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 Santa En el triste Calvario, en mi vivir Acanta de mi selva, todas las espinas Calienta con tus besos mi desilusión Santa, Santa, Santa En el triste Calienta con tus besos Y no me lo suena